¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar las cosas que me pongo yo en el pelo. Bueno, en el vídeo anterior de productos terminados, os conté que estaba empezando a utilizar... Bueno, estaba empezando, ya llevo un tiempo, utilizando productos sin siliconas. Entonces me aficionado sobre todo a la marca LAS. Tengo dos champús y un acondicionador de la marca LAS y no es crema americana. Y bueno, os voy a enseñar las cositas que tengo y cómo las utilizo. Para lavarme el pelo, utilizo... Bueno, yo lo guardo en estos tarros, porque no me dieron la lata, pero bueno, aunque me hubiesen dado la lata, lo guardaría en estos tarros también, porque tengo más de uno y solo me hubiesen dado una lata. En este tarro tengo... Que son los tarros de crema de oliva, de... Sí, crema de oliva de Mercadona. Tengo este champú sólido, que es el Fairey, que el pobre está ya... En las últimas, bueno, en las últimas. Tiene bastante tiempo y todavía ese cacho me durará. De los champús en los que tengo es el que más me gusta, porque es especial para mi tipo de pelo, que es el... para pelo graso. Y con... Gracias a este champú he visto la luz en cuanto a... En cuanto a lavarme el pelo, para no tener que lavármelo todos los días. Era un suplicio, porque era necesidad de lavármelo. No... No porque me apeteciera lavármelo, no. Es que, como no me lo lavase, iba con el pelo lamido, si te... Por si yo lo tengo muy liso y lo tengo muy... Muy pegado a la cara, con ese... Con ese champú es todo lo contrario. Notaba un poco más de volumen y que el pelo me dura limpio bastante más tiempo. Eh... Lo llevo limpio más tiempo, sin eso, ya lo he dicho. Eh... Como acondicionador, eh... Cuando empecé a utilizar estos champús, todavía tenía el pelo un poco más largo, lo tendría, pues, más o menos por aquí, luego me lo corté. Y... Y... Empecé a utilizar Jungla, que está más o menos igual de gastado que... Que el Fairey. Es una... Es el único acondicionador sólido que tienen, en Lash. Y me gusta mucho, deja el pelo muy suave. Y... Y luego cuando... Lo deja muy suave en el... En la ducha. Pero luego cuando te lo secas y te lo peinas y tal, es que lo tocas y es que está, bueno, suave, a más no poder. Nunca he tenido el pelo tan brillante y tan suave como con estos champús y este acondicionador. Eh... Me gusta mucho y... Y repetiría, pero... Me gustaba más cuando tenía el pelo largo, porque era... Me era más fácil frotarlo en... En las puntas, porque este champú hay que frotarlo... O sea, este acondicionador hay que frotarlo en... En el pelo. Entonces, ahora que lo tengo más corto, me resulta un poco más complicado. Evidentemente, lo voy a gastar porque no lo voy a dejar ahí morir. Pero... Pero... Quiero probar el crema americana. Evidentemente, también hablan de él, que hay que probarlo o... O sea, es que ya... Es una necesidad probarlo. Entonces, la próxima compra que haga de champús y tal, en la... Seguro que me pediré el bote pequeño de crema americana para... Para probarlo. Y este que le llevo usando... Tres días. O cuatro. Bueno, una semana escasa. Llevo usándolo. Es como nuevo. Bueno, ni que decir. Tiene como huelen todos estos champús y todos estos acondicionadores. Que huelen de maravilla. Como nuevo, es específico para la caída del cabello. Tiene ahí un trocito de canela. Que no sé si es para la caída del cabello o no. Pero es para que sepáis que es ese cachín de ahí. Y... Y... Bueno. Me gusta como limpia. Me deja el pelo limpio igual de tiempo que con el... Que con el Fairey. Aunque noto que a lo mejor que con el Fairey. Me queda como más... Cuando estás en la ducha y te lo estás retirando. Me queda como más... Es que no sé cómo decirlo. Como que te lo estás... Como que te lo tocas y está más áspero. Hasta que te das el acondicionador. Que ya no lo tienes áspero. Pero aunque no te des acondicionador. Luego cuando te lo secas y... Y ya está limpio. No está el pelo áspero para nada. Aunque no te des acondicionador. Me gusta en cuanto a como me lo deja de limpio. Y... Y... Cuanto me dura. Pero todavía no puedo decir si... Si me funciona en cuanto a la caída del cabello. Porque llevo utilizado tres veces. Entonces no... Los resultados se ven un poco más a largo plazo. Cuando lo llevo utilizando más tiempo... Os comentaré que tal me va. Una vez a la semana aproximadamente. Me pongo una mascarilla en el pelo. Y tengo esta mascarilla. Que es de Leroski. Es de 250 mililitros. No recuerdo cuánto me costó. Es sin siliconas. Y es de mascarilla nutritiva. Con vitaminas y antioxidantes. El extracto de leche de higo y mango. Cabello normal a seco. Bueno yo ya... Yo lo tengo muy graso. Pero no me engrasa para nada el pelo. Sobre todo porque... Uso también estos champús. Porque yo normalmente... Me la combino con aceite de oliva. Que lo tengo en un flus flus de estos. Esto es aceite de oliva. Que lo tengo ahí en el baño. Entonces cojo el aceite de oliva. Me echo un poco en... En las manos. Y lo doy en las puntas. Lo doy en las puntas. Y en el flequillo. Así un poco en las puntas. Y luego cojo la mascarilla. Y la mascarilla me la pongo por todo el pelo. Luego me estoy con la toalla... Me lo enrosco en la toalla... Yo que sé. Media hora más o menos. No mucho más tiempo. Porque tampoco aguanto más. Y tampoco veo... Tampoco mucha necesidad. Y... Y eso. Y luego ya me lavo el pelo. Entonces a lo mejor al hacerlo así... A lo mejor por eso no me engrasa tanto el pelo. El... Eso sí. El olor dura... Bueno, es que esto huele... Que si pudierais olerlo de verdad... Es que a mi me entran ganas de coger una cuchara y empezar a comérmelo. Evidentemente seguro que no sabe ni por el estilo a como huele. Pero es que es una maravilla. Me encanta. Es que huele a fruta... Es que huele a fruta... A... A cóctel... A batido... No sé. Es un... Bueno, un olor increíble. Y el olor dura mucho más que... O sea... Mucho más, no. Dura por encima de los champús. Y eso que los champús los utilizo después. Me gusta muchísimo como funciona. Y bueno, la tengo ya casi en las últimas. Me da ahora para una o dos veces más. Porque ahora con esto de que tengo el pelo corto me duran más tiempo las cosas. Sobre todo estas que son en crema. Y seguro que repetiré cuando se me acabe. Ahora verano... Bueno, cuando voy a la piscina a tomar el sol me pongo esta mascarilla. No especifica muy bien aquí. Es la mascarilla sin aclarado solar para cabiesos puestos al sol, mar y piscina de Mercadona. Este es el tarro o el bote en el que venía el año pasado. Este año ha cambiado de packaging. Pero de envase, pero sigue siendo la misma fórmula. Yo es que todavía tengo del año pasado y entonces pues no... Pues hay que gastarlo. Me gusta mucho. Me gusta mucho como huele. Yo normalmente me doy un pan y medio. Un pan y un poquito. Y me lo esparzo por el pelo y ya me voy a tomar el sol. Me lo suelo poner eso, antes de ir a tomar el sol. Y luego cuando salgo de la piscina y tal me lo... Me lavo el pelo y no me hace falta ponerme acondicionador. Porque ya cuando yo luego me lo seco, tengo el pelo muy suave y yo... O sea, y es gracias a esta mascarilla. Es posible que también cuando vaya a la playa la utilice después de la ducha. O sea, antes de ir a tomar el sol y luego cuando me lave el pelo y me la retire. Luego me la vuelvo a poner para que el pelo siga nutriéndose aunque no esté tomando el sol. De momento ahora solo la utilizo para tomar el sol. Y me gusta mucho dentro de las mascarillas de Mercadona y aunque tenga siliconas no me engrasa tampoco. Yo es que creo que lo más importante para que mi pelo esté limpio es que el champú no tenga siliconas. Si el acondicionador a lo mejor las tiene, no lo sé. Porque todavía no he probado... Uy... No he probado un acondicionador... Bueno, sí, cuando tenía el acondicionador de Deli Plus, este de crema de un litro. Yo utilizaba champús y siliconas y ese acondicionador son las puntas, pero claro, ahí lo tenía más largo. Entonces no se me engrasaba por eso, porque solo me lo daba de medias a puntas. O sea, es que ahora es más difícil porque las puntas están casi tocando el cuero cabelludo. Entonces no sé si me engrasaría, pero esto no me engrasa. Me dura el cabello limpio igual de tiempo. Y también lo que utilizo para peinarme... Bueno, para peinarme. Normalmente no lo utilizo. O sea, a diario yo me seco el pelo y listo. Si acaso me meto un poco con la plancha, un poco las puntas para adentro. Pero no muchas veces, a diario no lo suelo hacer. Y los fines de semana para darme un poco de volumen en esta parte de aquí, lo que utilizo es esta laca. También es porque la quiero gastar. La tengo ahí desde hace bastante tiempo. Es de 3M. Fijación total, fijación extrema, secado rápido. Fórmula profesional. Y es de 500ml. Está muy bien, me gusta bastante esta laca. No deja restos blanquecinos después de utilizarla. Ni deja el pelo tieso, ni apelmazado. Me gusta mucho. Y es eso, es extrema. Él suelo ponerlo un poco así en la mano. Me lo esparzo en las dos. Y me doy volumen en esta zona de aquí. Porque como yo tengo el pelo muy liso, se me queda muy pegado a la cabeza. Y no me gusta tanto. Entonces, para darle un poco de volumen y un poco de, pues eso, de volumen. Me gusta bastante y, pues, es posible que si se me gasta algún día, la vuelva a repetir. Pero ya os digo que... Ah, mira, pone aquí resistente a la humedad ambiental 24 horas. Pues, bueno, sí. Bueno, a lo mejor 24 horas no, pero a mí me dura... O sea, vamos, ya os digo que no me apelmaza ni nada en absoluto. Eso es todo lo que utilizo en mi pelo en estos momentos. Espero que os haya gustado el vídeo y haberos servido de algo. Nos vemos en el siguiente. Chao.